¡Hola! 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 ¡Pipirulis! ¡Hola! Aquí estamos otra vez con Bats & Co Estos murciélagos tan simpáticos y estas ratas tan simpáticas Con esos ojos rojos tan simpáticos y con estos dientes tan simpáticos Que dan hasta miedo ¿Simpático o nada? Que de simpático no tienen nada estos bichos Que... Pero bueno, vamos a hacer un sorteo ¡Ja, ja! ¿Cómo se quedan? ¿Eh? ¿Les dije qué? ¿Qué les dije? ¿Un sorteo? ¡Un sorteo! Sorteo de un Bats & Co Vamos a abrir esta caja Esperen que bajo la música, está muy fuerte Un segundo, ¿eh? Baja la música Ahí Very good, gracias Thank you Ahí está Es que yo le hablo a la máquina y se abaja sube cuando se le digo Vale Bueno, ¿qué vamos a hacer? Un sorteo Un sorteo de Bats & Co Ahora se bajó mucho Bueno, no importa, vamos a dejarla así Bats & Co Voy a abrir de esta caja Vamos a hacer como una especie de unboxing, ¿vale? Ustedes ya saben, habrán visto nuestro video Mientras yo lo voy abriendo voy hablando Ahí está, habrán visto nuestro unboxing pipirulesco Cuidado con el cúter Recuerden, no usen el cúter ustedes chicos Eso pueden cortar Esto es de la colección Planeta Dagostini Y es la maxi edición Maxi edición Edición maxi De estos bichos tan monstruosos, ¿sí? Que gustan mucho Gustan mucho No sé si tanto como los tiburones Yo creo que los tiburones gustaban más Voten ustedes si gustaban o no Pero a mí me parece que los tiburones eran Bastante más poderosos que estos Acá están los sobres Y vamos a abrir De los que están acá unos cuantos Voy a meter la mano así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Esto, vamos a dejar fuera parte En un ladito Y les voy a explicar el procedimiento Que ya algunos dirán Otra vez con lo mismo Sí, porque quienes no vieron Otros videos de sorteos Que están ahora mismo vigentes Digamos, que se están haciendo En este momento No sabrán quizás Cómo es el funcionamiento Entonces les comento Vamos a agarrar A la apertura de estos Seis sobres Lo que vamos a hacer ahora Vamos a abrir estos seis sobres Y de estos seis sobres Uno va a ser sorteado Va a ser sorteado Dar la caja Meter el bicho adentro Y lo sacaré así Sin mirar Porque les prometo Que no hago trampa Meto la mano en la caja Y saco uno Ese uno va a sorteo ¿Sí? Vamos a hacer la semana Pipirulesca Que es después de Navidad Y después de Reyes Esto ya lo habrán escuchado Algunos en algún video Otros no lo habrán escuchado nunca Esta va a ser la semana Pipirulesca Después de Navidad Después de Reyes Viene la semana pipirulesca Va a comprender más o menos Entre el día Ocho, nueve, diez Once, dos, tres, catorce Y quince Pipirulis del mundo Aquí va nuestro regalito Desde los pipirulis A ver Vamos a abrir ¿Qué hay que hacer? Simplemente esto Abrir Recuerden Llego con el cute Yo abro esto Esto es un unboxing Con sorteo Y nos van a tocar Unos bichitos Esto vamos a poner Un ladito Para ir mostrando A los demás En este caso Nos tocó El sobrecito fuera Ahí está La libretita Y nos tocó Una ratita Una ratita Una ratita Muy simpaticona Hola ratita simpaticona ¿Cómo estás? Soy bien ¿Y vos? No le voy a tirar De los bigotes Porque ya La otra vez Tiré de los bigotes Y bueno Se quedó sin bigote Se aplasta ¿Ven? Como pueden ver Ahí Y ahí pueden poner ¿Qué sé yo? No sé La goma para borrar No sé También podemos hacer ¿Qué sé yo? Así Y... No, así no porque se ahorca Así Y podemos hacer Una pelota para jugar Fugo ¿Ven? Ahí Y se tira pedo Ahí está ¿Ven? Miren como se puso gordita Está muy guapa La verdad Ahí se pone gordita Aplastada Y ahí la estiramos Pero no quiero estirarla Mucho Porque la llaman Dos, tres veces Rompo bicho De esto Así que La primera que nos toca Es esta Y esta supuestamente Según el nombre Que pone aquí Se llama Miocastor Coipus Miocastor Coipus O Nutria Comumente llamada Nutria Originalmente fui Exportado de América del Sur Para reducir Más rápidamente Bla 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 Vale Y este es el listado Si Vamos a hacer El tema del sorteo Y otro día Les daré una lección De zoología O de fauna O de lo que sea Que yo lo sé Mucho Soy un pipirulico Como ustedes Nosotros lo sabemos De todo un poco Sabemos todo Somos unos cras Somos los más mejores Y si no somos los mejores Somos los peores Y me da igual Entonces cuando nos divirtamos Me da ahí lo mismo Así que ya saben Esto es el sorteo ¿Qué tocó aquí? ¿Qué tocó? Por toma Otra rata Si no quiere salir ¿Qué le pasa a la rata? Ahí está Estaba atrapada con la cola Pedazo cachorrata Pedazo cachorrata Mío que es esta rata ¿Cómo está guapa? ¿Todo bien? Miren la zapán que tiene Miren ¿Qué manera de comer? Ahí está Con su cola Por toma Con su cola Por toma Ahí está Con su patita Tiquití Yo soy una ratita Y me gusta comer la comidita Tiquití 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 ¿Esta cómo se llama? Bueno No es muy parecida Acá está muy gorda En comparación al papelito Supuestamente Es la El El Rato Rata Cambalachera Garganta Blanca En serio Esta es esa rata Pero si acá No se parece en nada Para mí no se parece en nada Pero bueno Es esta Vamos a dejarla Al lado de la otra rata Que está ahí Sentadita Muy bien Vamos con otro Sobrecito Voy a poner el cúter Uy Un vampiro Un vampiro Murciel 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 Me gusta comer Bichos Y morder Miren lo que son Esas alas Batman Batman Uy Casi me le dio la cámara Yo Abre los dientes Y abre la boca Ve como estamos de las muelas Come mucho sushi Tú Eh Come mucho sushi Eh Que no Bueno Más vale Que está muy bien Come sushi Pero hay que lavarse los dientes Porque si no te lavas los dientes Te ponemos algo Los dientes se te pican Que tiene que comer sushi Y lavarte los dientitos Que tiene que comer la fruta Y lavarte los dientitos Que tiene que comer la comida El potaje O lo que sea Y tiene que lavarte los dientitos Que lo importante Es lavarse los dientitos No es lo que se come Que se come de todo Hay que comer de todo Pero que hay que hacer Lo va a hacer los dientitos ¿Vale? Hazme caso niño Yo sé de lo que te digo A ver Aquí está Mire Ahí está Como las fotos Ahí está ¿Quién es este? Este es un Espectorropus Conspicilitus Espectorropus Conspicilitus ¿Vale? Raposa voladora De óculos Zorro volador De anteojos Lo dije en tres idiomas ¿Vale? Ahí está Este también Entra en el sorteo Ahí está ¿Qué va a hacer? Vamos con el cuarto Porque en total son seis Otra cosa Para que el sorteo Se haga efectivo Otra rata ¡Uh! La rata blanca Hoy quiero saber Si es verdad Que en algún lado Estás Creo que lo mismo Canté otra vez Cuando vino Con dice el unboxing Con la pipirula No me gusta La rata blanca Excepto tres canciones Que estaban de moda En su época Porque estaban de moda Todos lo cantábamos Entonces lo cantamos En algún lado Estás Todo el amor Que tú me das Quiero saber Si es verdad Que en algún lado Estás Todo el amor Que tú me das Fuera Este Melomiser Vipes Ratón De cauda Anhelada Ratón de cola De mosaico Rata blanca Este creo que se ilumina No sé Ahora lo vamos Mirá Dónde pone Cuáles se ilumina Y cuáles no Estos cuatro Y de estos cuatro La rata blanca No se ilumina Bueno No pasa nada Ahí está La rata blanca Un poquito de yuyu Con los ojos así Tan rojito ¿A que sí? Pero bueno Es una ratita La cola Es impresionante La cola que tiene Vale Otra que va Para el sorteo Ahora entre todas estas Vamos a elegir Cuál es la que se queda Para el sorteo Ya van cuatro Vamos por la quinta Vamos a abrir este Y vamos a abrir este Todo a la vez Así hacemos más rápido Venga Una Otra rata Y otras ratas Un solo murciélagaló Un solo murciélagaló Y otra Su tarjeta Y la vamos por ahí Y ahora vamos a abrir Esta otra Y vamos a hablar de las dos Ahí Este tiene su murciélagaló Y un murciélagaló ¿Qué les dije? Murciélagaló ¿Cómo un murciélagaló? Murciélagaló Que es un murciélagaló Hijo de lo mismo Ahí va Rata ¿Qué rata nos tocó? La rata ¿Vale? Ahí lo dice No lo he inventado yo Rata cortapasto O rato de bambú Fíjense Ay que viene Viene con un botón Venga ahí Tiene un botón Botón para tirar ese pedo Que no Que un papelito Que le quedó ahí pegado Vale Que también se tira en pedo Obvio Ay se le quedó acá Bueno Yo quítate botón Ahí está Esta es la rata Cortapasto O bambú También gordita Ven Lo ponemos así Lo hacemos así Y Y La rata Ahí La rata La rata La rata La rata La rata Pobre rata Pobre rata Bueno Ahí se queda la rata Y ahora el otro Y el último Que sería el último Es el Murciégalo El murciélago Con el careto que tiene acá Que da miedo de verdad Miren cachodiente que tiene Se llama Vampirus Spectrum Qué fácil Murciélago espectral O murciélago espectral Este es el que más fácil Se llama Ven Está muy mal pintado Es horroroso Sinceramente Está súper mal pintado No se parece Absolutamente en nada Entonces Ustedes digan Si esa cara Se parece a esta cara Que no se parece Pero ni 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 Espera Ni comiendo arroz Toda la semana Que no tiene nada que ver Pero no importa Que no se parece en nada Vale Así que No le vamos a dar cañe hoy A la empresa Porque no tengo muchas ganas De pelear Pero ahí está Ven Se estira No se estira Se estira Flexione Venga 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 Ahora Sobre la cinta Ahí estoy cansado Ahí estoy cansado No me gusta caminar Para eso tengo alas Me gusta correr Aquí está Este es el otro Que tenemos para sortear Vale Lo ponemos ahí Vamos a hacer un paneo Para que vean Lo que hay para sortear Vamos a poner una ratita Esta bien Ahí No sé qué Y ahí está Tenemos Este murciécalo Rata Murciécalo Rata Rata Y rata Que está durmiendo Así está Ya despiértate Chiquilla Bueno De todos estos Uno Es el que vamos a sortear ¿Cómo se sortea? Ya lo expliqué En 777 5.000 millones de veces Pero no me molesta Volver a explicarlo Voy a vaciar esta caja Con los que sobraron Voy a dejar ahí No sé si escuchó Que los tiré Y en esta caja vacía Que quedó vacía Vacía Voy a tirar Voy a tirar este billo Voy a tirar este billo Voy a tirar este billo Este otro Tú te quedas adentro Es que es tan gorda Que rebota Este otro Y este otro Y yo Ahí está Entran todos Los papelitos los dejamos ahí Ahí están todos ¿Se ven? Te metes adentro Te metes adentro Ahora Cerramos la cajita Ahí está Cerrada la cajita Mareense un poco Como yo cuando subo Al ascensor Que no funciona Que me mareo Ahí está Aquí Vamos a sacar uno Voy a meter la mano por acá Sin mirar Y voy a sacar uno Ese uno Ese que va a ser sorteado Ese uno va a ser sorteado ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser sorteado? Va a ser sorteado Después de Reyes Después de Reyes sería 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 O 15 más o menos Más o menos Semana Pivirulesca Mega Semana Pivirulesca Va a ser sorteado ¿Cómo entran en el sorteo? Como casi siempre En todos los sorteos Ponen Bats O Murciégalo O lo que quieran Pone que tenga que ver Obviamente con esta colección Bats & Co Bats Solo Murciélago Rata No elijan No elijan cual quieren Porque va a ser sorteada La que yo meta ahora la mano Y la saque Esa es la que va a ir al sorteo Para facilitar un poquito el tema Ya en otras ocasiones Daremos a elegir ¿Qué más? Pueden participar La misma persona 108.577.000 veces ¿Sí? 108.777 Y 8 Y 9 Y 10 Las veces que quieran Cuantas más veces Pongan sus nombres Con esto Más posibilidades De ganar el sorteo Van a tener Así que Ya empiecen a Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki A escribir Ahí Bats 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 Vampiro O lo que sea Se aceptan comentarios Obviamente Si quieren decir Hola Pipi Les agradezco muchísimo Si quieren decir Ah Son muy buenos No sé qué Yo también opino De ustedes eso Y Vamos a seguir con esto Ahora les voy a decir Qué más falta Ahí voy a meter la mano Yo les prometo que no Vean nada Murciégalo Murciégalo Este murciélago Es el que va a ser Sorteado Un murciélago Este de aquí Que a mí mucho No me gustaba Pero es así Yo Sinceramente Me decantaría por otro Pero bueno El que tocó Otras veces Tocará otro Esta vez tocó este Que creo que es Este, ¿no? Que dijimos que no tenía Nada que ver con la cara El vampiro Espectral Este es el que va a ser Sorteado Igual es más divertido Para jugar Para jugar Que las ratas Porque esto Agarrarlo así Hacerle tiquiti Tiquiti Y todo lo demás Está más guapo El mismo de vivir así Ponérselo en el hombro A mamá o a papá A la noche ¿Vieron? Cuando están viendo la tele Están viendo el fugo O lo que sea Y lo ponen así En el hombro Despacito Dice Y dice Que te caer Y saltan ¿Entendéis? Es divertido Molesten Molesten Sin molestar demasiado Porque si no los cascan Pero bueno Diviértanse Digan Es una broma Es una broma Pipiruli Es una broma Así que ya saben Este es el que vamos a sortear ¿Qué pasa? Para que el sorteo Se haga efectivo Digamos que se sortee Aparte de ustedes Hacer sus comentarios Se tienen que llegar A 50.000 visualizaciones Cosa que creo Que nos va a ser difícil De aquí Estamos en noviembre Hasta ¿Sí? Enero Mediados de enero Así que empiecen a votar Mírenlo Compártanlo Denle al like Al no like Hagan lo que quieran Aquí está a disposición De ustedes Este bichito Y vamos a ir Seguramente con Otros sorteos De otras cosas También tenemos Por si no Vieron otros videos El de Camaleones Que está ahí También hay un sorteo De Camaleones Ese que está ahí También hay un sorteo De Kitty Club También hay un sorteo De Softie Friends Que está ahí arriba Así que miren En el perfil Busquen Participen En todos los que quieran Pueden participar Absolutamente en todos Y pueden poner 108.577 comentarios Para tener más posibilidades De ganar Chicos Aquí los dejo Este es el Sorteo de hoy Bats and Company Miren Me está mordiendo la ala Ay, ay, ay Como me duele Vale Adiós Lo dejo Con el bicho este Hasta la próxima Sean felices Y no coman vampiros Que son muy feos Que son feos Bye, bye Adiós 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 Adiós